A ver, hasta ahora lo que hacíamos nosotros, os lo pongo, lo que hacíamos era implementar en el... O sea, esto va, digamos aquí, la cosa gorda está en el adaptador, ¿vale? En el adaptador que nos hemos creado. Nosotros hasta ahora implementábamos el ListAdapter, ¿vale? Y nos salía súper bien y tal, ¿vale? Hay como un siguiente paso que es, en vez de implementar el ListAdapter, es heredar. Perdón, que está mal escrito. Heredar BaseAdapter, ¿vale? Entonces, en vez de implement ListAdapter, ponemos Extends BaseAdapter. Ahora vamos a ver qué hace esto. BaseAdapter, si pincho, es una clase que implementa ListAdapter. Es decir, nosotros la estábamos implementando, pues esto ya la implementa, ¿vale? Entonces nosotros solo sobreescribimos algunos de los métodos, ¿vale? Si queremos podemos implementar más, pero nos vamos a dejar con estos, ¿vale? Que os recuerdo que era algo así como GetCount, es cuántos hay, cuántos elementos hay. Devuélveme el Item en la posición, Position. El ID de tal y el GetView, que como decíamos, será lo gordo, ¿vale? Vale, entonces, metemos un constructor. Pues el constructor, ¿vale? Esto es impepinable porque necesitamos que nos pase en el contexto y la lista de productos, ¿vale? Ok. GetCount, ¿cuántos elementos hay? Pues hay, lista de productos, punto Size, ¿vale? Bien. GetItem en la posición este, pues el elemento que hay en esa posición es lista de productos, punto GetPosition. ¿Vale? Y GetItemID, pues nosotros en principio devolvemos Position y ya está, ¿vale? Ok. Bien. El GetView es donde estaba lo gordo, ¿vale? Os recuerdo que teníamos que hacer lo de Layout in Flutter. Igual Layout. ¿Vale? From Contexto. Contexto. Esto es básicamente lo que teníamos en el otro, ¿eh? Esto es lo que teníamos en el otro. ¿Qué más teníamos que hacer? Ah, de aquí, inflar la vista. ¿Qué vista? Bueno, al inflate hay que pasarle tres argumentos, ¿no? El primer, este. Este de aquí. ¿Vale? El primero es un entero que es el ID de recurso. O sea, la vistita que se va a meter en cada elemento del ListView. ¿Vale? El segundo es el Parent. Y el tercero es, bueno, es si hay que attach al root o no. Y le ponemos False. ¿Vale? Entonces ponemos aquí R.Layout. Punto en la vista producto. Como primer argumento. Como segundo argumento. Como tercer argumento. El Parent. Y como tercer argumento, False. ¿Vale? Ya tenemos la vista. Bueno. Pues esto me devuelve una View. ¿Vale? Una vista. De esta View, es de donde empezamos a sacar los tres TextView que hay y el botón. ¿Vale? Esto lo hemos hecho alguna vez. Y decimos. Vale. TextView. Tv barra baja producto. Es igual a v.findviewbyid. Aquí pongo r.id. ¿Cómo se llama? TextView comercio. ¿Ok? Vale. No, no, no. Es no. Producto que ahora me contaría. ¿Vale? Lo mismo para el comercio y para la cantidad. ¿Vale? Comercio. Esto es Tv comercio. Y aquí Tv cantidad. ¿Vale? TextView. Cantidad. ¿Vale? Esto es TextView. Cantidad. Son TextView que están en el. En este layout. En vista producto. ¿Vale? Que está aquí. ¿Ok? Bien. ¿Y ahora qué es lo que hago? Bueno. Pues. Como este GetView. Se va a llamar para cada elemento. De la lista de productos. Pues yo saco mi producto. Digo Producto P. Es igual a. Lista productos. Punto. Get. Position. ¿Vale? Product. Sí. Producto. ¿Vale? Ok. Ah, por cierto. Perdón. Me falta coger el. Botón. Botón. Btn borrar. Borrar. Igual a. V. V. FineViewByD. R. Id. Btn. Borrar. ¿No? Ahí está. Gracias. ¿Ok? Vale. Entonces ya lo tenemos. Vale. Pues. Ahora lo que haríamos sería. Como hemos hecho antes. Tv barra baja producto. Punto. SetText. Y aquí pongo. P. Get. Producto. O nombre. En este caso. Vale. Siguiente. Tv barra baja cantidad. Punto. SetText. Aquí atención. Porque. Si le paso. Como argumento. La cantidad. Y la cantidad es un entero. Va a pensarse. Que estoy usando este setText. En el que recibe un entero. Y ese. Pero ese entero es. Res. Id. Resource. Id. Id. Identificador del recurso. Y eso no es lo que queremos. Queremos realmente pasarle un string. Así que. Set. ¿Qué he hecho yo? Sí. SetText. Y entre paréntesis. String. Punto. ValueOf. Y le paso. P. Get. Cantidad. Ahí estamos. Y lo mismo para el comercio. Tv. Comercio. Tv. Comercio. Punto. SetText. Y pongo. P. Get. Comercio. ¿Vale? Bien. Si. Voy a dejarlo como estaba. ¿Vale? O sea. Como estaba es que yo le daba al botón de borrar. Y. Se borraba. Pero no. 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 Perdón. Punto. SetOnClickListener. NewOnClickListener. ¿Vale? Y. Pongo aquí. Acceso.bd. Bd. Igual a. NewAcceso.bd. Y le paso el contexto. ¿No? Y. Un 1. ¿Vale? Un 1. Porque es la versión. ¿Vale? Y entonces aquí haría. Bd. Punto. Borrar producto. P. ¿Vale? Pero este P. No se ve desde aquí. Así que tengo que ponerlo final. ¿Vale? Vale. Bueno. Esto es como estaba siempre. Así que le voy a dar a enviar. O a. Hay algo rojo aquí. Así. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa con este? Ah. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? El return. Sí señora. Return. V. ¿Vale? Vale. Entonces le doy al botón. Lo lanzo. Ok. No sé si se ha grabado. ¿Vale? Pero si no se ha grabado. Lo repito. Después de borrar. Si quiero que se actualice la lista. Tengo que volver a. A. Recuperar la lista. De la base de datos. Y notificar. Que se ha cambiado. Los datos. ¿Vale? Este método. Repito. Es un método de la clase base adapter. ¿Vale? Notify. ¿Vale? Por eso la hemos heredado. ¿Ok? Vamos a ver mi móvil. A ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Vale. Le doy a listar. Vale. Tengo café. Café. Fijaos. Salen dos veces el café. Si le doy a borrar a uno de ellos. Se van a borrar los dos. Porque va a borrar todos aquellos elementos. Cuyo producto sea café. Cantidad sea tres. Y el comercio sea líder. ¿Vale? Así que bueno. Voy a borrar las galletas. Pincho en borrar. Y han desaparecido las galletas. ¿Vale? Os juro. Os juro que se. Vale. Os juro que sí que se han cambiado. Están tres. Pero estaban tres. Están tres. Voy a borrar chocolate. A ver si se ve el cambio. Ahí está. ¿Lo veis? Vale. O sea que sí que se va. ¿Vale? Esa es la primera parte. Entonces. Le damos base adapter. Hacemos casi casi lo mismo. Bueno. O lo mismo que el list adapter. Prácticamente igual. Y lo que hacemos es. Vale. Borramos. Pero después de borrar. Volvemos a recuperar la lista. Y. Súper importante. Llamamos al método. Notify dataset change. ¿Vale? Notificar que ha cambiado el conjunto de datos. ¿Ok? Vale. Esta es la parte primera. Ahora. La parte siguiente. La de que me salga el titulito de seguro. Que quise a grabar. Eso se ha molado. Vale. Paro. Paro.